Hola como están hoy les traigo una nueva teoría llamada Boku no heros secretos vergonzosos. Aclaración de Adame pertenece los derechos a sus respectivos autores link de la historia en la descripción. Cap 2 secretos revelados parte 2 Momo estaba nerviosa porque sabía que iba a mostrar esa cámara no sabía como la iban a mirar todos de ahora en adelante. Seguramente dejara de ser esa chica tan refinada para todos después de que vean lo que hizo con Izuku. Uraraka miraba a Izuku con pena ya que no quería que Izuku viera lo que hizo ella con la foto del peliverde que clase de imagen tendría ahora de ella. Mineta estaba preocupado de la reacción de todos al ver esas cosas que él hace en su habitación junto a Kodasato o Hiro y a Oyama. Mininta estaba segura que los alumnos tendrían una mirada diferente de ella después de que vean su secreto. Mina y Tohoro estaban seguras de que Izuku ya no les hablaría y que Hiro y Uraraka las matarían. Cinta de Momo, esta se abrazo a Izuku con miedo. Se ve a Izuku y Momo en la habitación de la peli negra Momo. Estoy nerviosa esto me da algo de miedo Uraraka. ¿Qué diablos? Izuku. Calma Momo no le diré a nadie sobre esto confía en mí además soy un experto lo he hecho muchas veces. Denki. O Midoriya quien lo hubiera pensado. Olmigat. Midoriya Shonen tú y yo debemos hablar seriamente. Aizawa. Si Midoriya tú conoces las reglas. Izuku. Pero que tiene de malo esto es natural todos deberían hacerlo hasta. Usted en algún momento debió hacerlo Aizawa sensei debe comprender. Aizawa iba a responder pero. Izuku. Calma Momo no tienes ningún piojo. Revisaba la cabeza de Momo es solo caspa. Momo. Que bueno tenía miedo de tener algún piojo. Izuku. Ven es normal todos debería revisarse la cabeza por si tienen algo. Bakugou. ¿En serio ustedes de verdad creían que Deku lograría eso? Todos se avergonzaron por mal pensar eso. Jiu. Momo ¿por qué no nos pediste a nosotras eso? Momo. Me daba pena de que pensarían así que le pedía ayuda a Midoriya. Uraraka. Pues la próxima no se lo pidas a él, dijo enojada. Cinta de Uraraka. La peli marrón se asustó. Se veía a Uraraka sosteniendo una foto de Izuku. Uraraka. Ah Uraraka estornudo en la foto de Izuku llenándola de mocos. Uraraka. A la foto de Deku, para su mala suerte sus mocos empezaron a flotar y partieron la foto en mil pedazos. No era mi única foto de Deku. Uraraka. Dios lo siento Deku por lo que le hice a la foto. Izuku. En en Uraraka no hay problema pero de dónde sacaste esa foto mía. Uraraka se puso nerviosa. Uraraka. Eo mira. Cinta Mineta Sato o Hiroya o Yama se ve a todos tejiendo. Mineta. Aún no entiendo cómo en la UAP pueden ser tan cultos yo quería mi traje de color morado salmón pero me lo dieron morado manjeta ¿cómo pueden hacer eso? O Hiro. Entiendo yo a mi traje lo pedí con otra gama de colores pero seguramente se ahorraron dinero y solo compraron un traje de artes marciales barato por ahí ni siquiera es a mi medida. A O Yama. Hay poca fallón son todos unos grasas aquí sin moda cierto Sato. Sato asiente o se abierro en el color del traje de. Uraraka. Mineta niega. Mineta. Oh pobre chica no sabe combinar colores. Todos. Eh. Uraraka. Yo no esperaba esto. Mina. Yo menos. Bakugou. Pero que maricas. A O Yama. Lo dice el que tiene de mejor amigo a un osos de celpa rosa salmón. Cinta de Midnig. La peli negra se aterra. Se ve a Midnig trabando la puerta con llave y cerrando las ventanas con seguro Midnig. Bien. Saca una pintura de color negro y otra azul de las que son para teñirse. Bien. Levanta algo su cabello y se veían un montón de canas. Todo bien solo unas canas sigues joven Nerumi sigues joven. Midnig. Ay dios. Se tapó la cara. Izuku. No le veo lo vergonzoso a eso después de todos son canas y además sigue viéndose joven y bonita. Midnig se sonroja. Midnig. Gracias. Cinta de Mina. Hiroh y Toorbu. Mina. Esta broma será brutal solo debemos ajustar algunas cosas y cuando tira de esto pun, tira de una hilo por accidente justo Hiroh pasaba por ahí y se tropezó e iba a caer por las escaleras. Toorbu. Oh tío eso no puede ser bueno. Hiroh cayó pero en brazos de Izuku que estaba subiendo justo y terminó besando al peliverde aunque seguía cayendo el peliverde entonces activó el one for all y terminaron cayendo en el sillón. Hiroh abajo y Izuku arriba este iba a alejarse pero la pelinegra se abrazó a él más intensificando el beso, ¿qué hacemos ahora Mina? La rosada ya salía corriendo, espérame. Hiroh. Fueron ustedes. Mina. Perdón la broma era para Bakugou fue un accidente. Bakugou. Como que para mi hija de puta. Mina. Te burlaste del rosa te merecias una broma iba a ser esa caída y pintarte de rosa pero no funcionó. Uraraka. Hiroh. Hiroh. Euraraka fue un accidente. Uraraka. Pues parecía que lo estabas disfrutando. Izuku. Era normal su reacción ya que todos la tienen, Uraraka empezó a liberar un aura negra. Momo. Como que todo oro. Dijo con un tono algo enojado. Izuku. Claro un ataque traumático es como si tuvieras miedo a caerte de un muelle o una gran altura te sostienes de algo. Hiroh sufrió ese trauma y se abrazo más a mi por eso. Hiroh. Exactamente solo por eso. Bueno fin de capitulo del enrique si les gusta el video y suscribanse hasta la próxima.